La regidora del partido Nueva Alianza, Leticia Farfán, en el ayuntamiento de Morelia, demandó se sopesen otros factores para evitar el aumento de la tarifa del agua. Destacó que la plantilla laboral del Organismo Operador de Agua Potable y Sanamiento, o APAS, ha originado costos altos para este organismo público. Pero un incremento que sea prudente, que sea viable, porque, primero que nada, Michoacán es un estado que no tiene las condiciones como para subir más del 10% del aumento al agua. Sin embargo, nosotros en la Junta de Gobierno estamos viendo la posibilidad de que, como los ciudadanos no tienen por qué pagar todo, que se pague una parte del gobierno federal, el gobierno del estado, lo que corresponde, pues, los subsidios a los que tienen derecho, pero que también el sindicato aporte lo que se requiere, ya que es en gran parte uno de los principales, pues no pudiéramos decir culpables, sino, pues, uno de los que pudiéramos decir que están involucrados en este déficit, ya que sus sueldos son muy elevados. Hizo énfasis en la necesidad de evitar un aumento en el agua que pegaría directamente a la población moreliana. Ah, claro, nosotros estaríamos a favor de la auditoría, porque, pues, ahí nos daríamos cuenta que a lo mejor nosotros no tenemos la razón y que probablemente alguien en tiempos anteriores, pues, haya tomado algo de ese dinero, porque, pues, es mucho el déficit que trae este organismo y creo que sería saludable para todos, para los ciudadanos, para todos los trabajadores también. Asimismo, subrayó que uno de los principales problemas de este organismo es el costo que implica el sindicato, por ello invitó a contribuir a que se saneen las finanzas del OAPAS. Pero ahí yo me gustaría más bien que no se hiciera nada más el análisis, sino que ya se hicieran precisiones en decir, en dos años no se aumentará el sueldo o se acortarán para que no nada más sea un análisis, sino una contestación ya precisa de que no se elevarán los sueldos, que van a quedar así. Y, bueno, también esas grandes economías que tienen, como la canasta que tienen ellos, que muchas veces ya están tan grandes que no las requieren así tan mensualmente y sabemos que, por otro lado, pues, la ofertan. Para Noticieros, Nuestra Visión América, Juárez Navarro.